Hola, ¿cómo están todos? Ya tenía bastante tiempo que no grababa un video en vivo Y bueno, el objetivo de este video originalmente era un video live Con mi hermano Luigi cantando Porque justamente vino a Cancún Pero lamentablemente por el trabajo y por la escuela Pues no pudimos grabar algo Pero justamente cuando venía para acá ya para grabar Me encontré con alguien que más o menos hay Como que canta igual parecido Ven, preséntate güey Préndete, dile hola Pero no bótes el micro güey, por favor, tampoco ¿Cómo son? Yo soy Luis Leonardo Suárez No, no te entienden güey, habla bien Bueno, yo soy Luis Leonardo Suárez alias Luigi Bueno, aquí está Ah, pues justamente se llama igual Canta más o menos igual Pues dijimos, vamos a cantar Soy el doble, soy el clon Por primera vez vamos a cantar en vivo Así es Que es la de Vampire Night, el primer opening que se llama Futatsu no kodo Akaike Akaike, exactamente Acá ahí te brinco Y bueno, ahí se lo dejamos, espero que les guste y un abrazote Ahí está Ya güey, no te equivoques, está la letra Está la letra para que leas No podemos equivocarnos con esto Aquí está Aquí está Si te ves güey, ahí Sí, aquí estoy Ya si nos equivocamos, ya es que está Está cañón Ahora sí, estamos sincronizados Para que digan que no está En mis ojos sueños de inmortal Parece que ya no lo puedo contener No te quiero apartar Ya muchas veces he tenido que ocultar Lo que yo soy en realidad Lo tengo que callar Y debo pretender Ser alguien que ya no soy Mi anterior mirar Tan llena de bondad Ahora vislumbra crueldad Ahora vislumbra crueldad Debo vivir Con esta carga En el interior Y aunque esté herido mi corazón Y se esté hundiendo en la perdición Y que estoy Y aún aquí En esta Oscuridad De ti Nunca me podré olvidar En mis ojos sueños de inmortal Parece que ya no lo puedo contener Pero al volvernos a encontrar Nuestro destino comenzó a cambiar Cayendo, cayendo en espiral Con este secreto del cual nadie sabrá No puedo volver A ser el de antes Pues estoy Maldito A salvo me creí De esta soledad Y de este abismo sin final Al ver tus ojos Tan llenos de bondad Que miraban hacia mí Pero la oscuridad No suele descansar Donde haya luz Siempre estará Buscando Apoderarse De mi corazón Los dos latidos De mi corazón Fuertemente intento superar La noche Pero no la logro trascender No vuelvo a escapar En mis pecados Me ahogaré Muerto estoy No, y después de cuánta chela Ya acabas muerto Sí, no, sí La cantas una y otra vez Por eso Aquí hay un mensaje No tomen mientras manejan Es peligroso Hay muchos accidentes Que rojo hable por celular Mientras manejan Exactamente Fíjate Qué ventaja de hacer fanbox No puedes Durante el video Durante los puentes De las canciones Que a veces son largos Promover mensajes Que ayuden a nuestra sociedad Que cada día está más Y ganó a las drogas Exactamente No sé que quema milas Sí, cañón En mis rojos sueños De inmortal Parece Que ya no lo puedo contener Pero al volvernos A encontrar Nuestro destino Comenzó a cambiar Cayendo, cayendo En espiral Con este secreto Del cual nadie sabrá No puedo volver A ser el de antes Pues estoy Maldito Faltaba más Oh, pero Quizá hay quedó Bueno, ahí va Una, dos El capullo pronto se abrirá Esa rosa blanca florecerá Pero en mi mente murió El recuerdo de la luz del sol Luz de luna Eres mi maldición Aunque a veces me das tranquilidad Eres dulzura y dolor Y el rojo es tu color El piano, el piano, el piano Che, bueno Como atrapado en un silencio sin fin Va avanzando el tiempo sin trascender en mí Almas que en su camino hallaron el final Han renacido una vez más Con tu sonrisa se disolvió Con tu sonrisa se disolvió la niebla en mi corazón Y aún así Algo me refrena Algo de mi interior Hasta la puesta de sol Tu sombra coincidirá conmigo Al caer la oscuridad Solo somos tú y yo El destino se encargó El destino se encargó De mostrarnos que los dos Somos un alma partida a la mitad Intentando comprender Preguntándonos el porqué Nuestro encuentro fue algo más que casualidad Como el agua para la flor La sangre es mi catalizador Y los días se han vuelto Noches sin fin El latido del corazón Es igual a uno de los dos Es lo que quería Eso ya no es tentador Si nuestro destino es siempre vagar Escudándonos en la oscuridad Vamos, bailemos un bar Por toda la eternidad Perdón, te robé una línea Ya no me di cuenta cuando tocaba No importa, no importa Sonó chido La luna siempre me acompaña en mi dolor Dulce compañera ha sido hasta hoy En mi memoria nebulosa aún está El recuerdo de ese antiguo amor Si tan solo pudiera volver Aquel momento otra vez quisiera Ser como tu sombra No podrá potrejen Y si el amanecer se interpone En mi deber te pido Que no dejes de confiar Ni dejar de creer Fue un brillo efímero Un muy breve estímulo Ilusiones que no lograron cuajar Después de tanto vagar Creo que al fin encontré lugar Al que puedo considerarlo un hogar Si se apaga la luz del sol Si el pecado prevaleció Y el futuro ya no tiene salvación Si tuviera que escoger Un lugar para fallecer Permanecería aquí donde ahora estoy Si digo porque para que ir a otro lado Si puede estar aquí no Así es La gasolina La gasolina Los impuestos de las casetas La policía La policía wey No está cañón El destino se encargó De mostrarnos que los dos Somos un alma partida a la mitad Intentando comprender Preguntándonos el por qué Nuestro encuentro fue algo más que casualidad Como el agua para la flor La sangre es mi catalizador Y los días se han vuelto Noches sin fin El latido del corazón Es igual a uno de los dos Es lo que querías Hoy ya no es tentador Esa rosa blanca florecerá Y sus pétalos nos inundarán Mi luz del amanecer Cesará mi dolor Y si un día tengo que renacer En tu corazón quiero florecer Y nuestro amor vivirá Por toda la eternidad Se cayó el micrófono Se cayó el micrófono Así era, así era Era parte del sol Aquí no hay violín ¿Verdad wey? No, no Bueno, seca el violín Para que no me atan Ay, que me cae Que, que Quema mucho el sol estos días Sí Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Verdad wey? ¿Verdad wey?